Disculpe, oiga señor, 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 una pregunta, si le doy a escoger entre estos cigarros y esta casita de juguete, ¿usted qué elegiría? Por los cigarros, la casita de juguete, ¿para qué la quiero? Ándele, pues, todos suyos. Muchas gracias. Ándele. Gracias. Amigo, amiga, disculpa, oye, una preguntota, si te doy a elegir entre esta caja de cigarros y esta casita de juguete, ¿qué elegirías? Pues los cigarros, la que quiero, la casita. Pues sí, de verdad, bueno, todos tuyos. Amigo, disculpa, buenas tardes, oye, una preguntota, si yo te doy a elegir entre esta cajetilla de cigarros o esta casita, ¿qué elegirías? La casita. La casita. ¿No quieres cigarros? ¿No fumas? ¿No fumas? ¿Por qué estás ofreciendo cigarros para empezar? Pues es solamente un reto, amigo, disculpa, me te entrego la casa, entonces. ¿La quieres seguro? Sí, obviamente. Oye, tendrás, ¿estás esperando a alguien? Estoy esperando a un amigo. Vamos a ir a buscar trabajo. Ah, ok, oye, una preguntota, ¿tendrás 5 o 10 minutitos que me regales para platicar? Sí. ¿Sí, seguro? Seguro. Bueno, ¿me puedo sentar aquí a tu lado? Sí, adelante. Sí, gracias. Oye, mira, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es Pepe. Ángel. Ángel, ok. Ángel, gracias por acceder a platicar conmigo. Te juro que te quito 5 o 10 minutitos nada más. Es que me sorprendió mucho que hayas elegido la casita y no la caja de cigarros. Y, pues, un chavo como tú me imagino que anda en fiestas y todo eso y se la pasa fumando. Y fue mi error, ¿no? Que pensé en eso y me sorprendió mucho. Fíjate que, o sea, yo nunca fumé directamente, pero me hice fumador pasivo por mi papá, que, de hecho, tiene cáncer pulmonar. Se lo detectaron hace como dos años y, pues, la verdad, eso me pone muy triste y por eso me exaltó un poco cuando me ofreciste los cigarros. No, no, te ofrezco una disculpa, Ángel, de verdad, no, no. Digo, no pensé que fuera así esa historia y te agradezco que hayas accedido a platicar conmigo. Y es que, pues, tú sabes, ¿no? Hoy en día la juventud, ¿qué edad tienes? Disculpa. Tengo 17 años. 17, ¿no? Aún eres menor y, pues, yo, mira, ofreciendo cigarros y sé que está mal, pero solamente era para un reto. Mira, te cuento algo muy breve y muy rápido, Ángel. Hoy por la mañana le ofrecí también a las personas que elegían y, pues, obviamente, se quedaron con el cigarro. Y es muy válido, sus razones se han de tener. Ellos son fumadores y, pues, ellos saben, ¿verdad? Y te quiero agradecer de nueva cuenta que hayas accedido y agarrado la casita. Oye, cuéntame un poquito de ti. Dices que tienes 17 años. Sí, tengo 17 años. 17. Sí, vivo... ¿Vives por aquí cerca? No por aquí cerca. Vivo un poco retirado, como unos 15 minutos de aquí. Ok. Vivo con una tía porque... ¿Vives con una tía? Lo que pasa es que, pues, ya ven. Perdón. A ver, ¿tu papá dices que está enfermo? O sea, trabaja o probablemente está enfermo. Es que está muy enfermo. O sea, realmente, el cáncer se lo detectaron muy tarde. Y ahora, pues, digo, puede ser tratado, pero realmente, pues, el dinero no lo tenemos. Mi papá no puede trabajar y, pues, yo no tengo mamá. Y... ¿También falleció o no la conociste? Yo no conocí a mi mamá. Ah, ok. Este... Y, pues, por eso mismo quería ir a buscar trabajo para ver qué podía hacer yo para cooperar con lo de mi papá y los gastos para la casa y así. Ángel, cuéntame un poquito sobre ti, por favor. Sé que, pues, tener a tu padre con cáncer, pues, sí es algo bastante, bastante difícil. Algo que, pues, quizá no se va a superar jamás. No sabemos. Solamente el de arriba lo sabe. Y quiero que tú, por favor, me cuentes tu sentir. Pues, fíjate que la verdad me causa algo de enojo también que mi papá no entiende. O sea, a pesar de que le diagnosticaron cáncer de pulmón hace mucho, mucho rato, él no entiende y sigue fumando. Y, además, también me causa algo de tristeza que, pues, te digo, yo estoy viviendo con mi tía y mi tía ya no lo quiere en la casa porque es muy terco. Y la verdad, pues, sí me pone muy triste eso también de mi tía. Y, pues, todavía mi papá que no entiende y uno tiene que salirse a buscar trabajo, así como yo ahorita. Y, pues, no está bien, o sea, yo no tengo edad, supongo, para ahorita estar buscando trabajo y menos para cosas que básicamente no son mi culpa porque, pues, mi papá se provocó eso él solo. Y, tipo, no deja de ser mi papá porque... Porque tenga esa enfermedad y haya sido su culpa, o sea, yo lo quiero ayudar. Ángel, al momento que tú me dices que eres fumador pasivo, ¿te refieres a que estabas de pequeño con él cuando él se la pasaba fumando? Desde pequeño él... Él por toda la casa, o sea, las ventanas podrían estar cerradas y... No es cierto. Oye, y si te pregunto cuántas cajetillas de cigarros se fumaba al día, ¿cuántas sería? Yo creo que unas... Yo creo que unas cinco. Cinco cajas al día, wow. No, eso ya es algo bien extremo, muy, muy extremo. Eso ya es prácticamente una enfermedad antes de... Y mira, las consecuencias prácticamente las estás pagando tú, Ángel, y... Pues, es algo bastante difícil, muy difícil, Ángel. Y tienes razón, tienes razón, no tienes por qué estar cargando problemas que no son tuyos y que se convirtieron prácticamente en un pesar para ti. Y créeme que tu papá... Pues mira, ya a esta altura de la situación ya no estamos para culpar a nadie. Créeme que... ¿Estás bien, Ángel? Ángel, ¿estás bien? Mira, levanta la cara. En verdad sé que es algo bien difícil. Y te digo que levantes la cara en modo... Pues prácticamente que te levantes tú, que levantes ese ánimo. Créeme que las cosas no pasan por algo. No me acerqué contigo nada más porque sí. Créeme que las diocidencias pasan y hoy creo que es un buen momento. Pero si te puedo preguntar, mi querido Ángel... Me dices que tu papá vive con tu tía. ¿Cuál fue el motivo por qué se mudaron para allá? Una de esas veces que mi papá fumaba... Dejó un cigarro prendido en la cama porque se quedó dormido. No me digas. Y pues provocó un incendio y básicamente fue perdida total de la casa. Se perdió todo. Y no tenían seguro ni nada de la casa. Se les quemó todo. Qué difícil, mi querido Ángel, de verdad, escuchar esas palabras. Créeme que me encantaría poderte ayudar y poderte decir... Mira, tu papá va a estar bien, tu papá va a salir adelante... Y tú vas a tener uno de los mejores trabajos y... Pero pues, como dicen, eso solamente pasa en las películas, ¿no? Y pues... Cuéntame, por favor, ¿tú no estudias? No, no... No, no. ¿No te gustaría estudiar? Sí, me gustaría mucho. ¿Qué te gustaría estudiar? Cuéntame. Yo quiero ser abogado. Abogado. De los buenos, ¿eh? Qué bueno, Ángel. Mira, me gusta mucho que sonrías. Me gusta mucho. No me gusta verte triste. Me partió el corazón verte así. Me partió el alma verte llorando. Y más por un ser querido que es un padre, ¿no? Y que... Lo vemos como superhéroe. Y él... Tú desde pequeño lo viste fumando. Y quizá esa es la imagen que tú tienes actualmente. Y me agradó muchísimo, en verdad, que... Que hayas elegido esa casita en vez de los cigarros. Y te ofrezco de nueva cuenta una disculpa por... Por haberte ofrecido ese vicio maldito que muchos tienen. Y que no pueden controlarlo. Y que mira las consecuencias. Tu padre las está pagando. Y por ende te llevó a ti entre... Entre los pies. Y... Y mi querido Ángel, créeme que... Todo tiene soluciones. Espero de verdad que tu padre se pueda recuperar. Y... Y pues quiero ver la manera de cómo poderte ayudar. Créeme que me parte el alma, me parte el corazón verte así triste. Verte llorar por un padre. Que muchos... Lo vemos a un padre como un superhéroe. Y él... Pues perdón por lo que te voy a decir. Pero quedó... Quedó como el villano en esta historia. Y... Tú no tienes culpa. Créeme que tú no tienes culpa. Y... Y él sin pensar en las consecuencias empezó a fumar. Me imagino que desde muy pequeño. Y... Gracias de verdad Ángel por tú no... No agarrar esos malos hábitos. Y... Y gracias por aceptar la casita en vez de... De la caja de cigarros. Esos malditos cigarros que... Pues cómo causan daño a las personas. Y... Pues ya güey ellos sabrán cómo... Cómo salir adelante. Y créeme que tu caso no es el único mi querido Ángel. Así como tú hay miles de personas. Pero hoy pues te tocó a ti. Hoy me tocó acercarme a ti. Y ver la manera y la posibilidad de... Pues ver cómo salimos adelante juntos. ¿Te parece? ¿Sí? Sí. ¿Tu amigo cuánto tarda en llegar aproximadamente? No sé. Pues... Yo creo que unos 20 minutos. Él también vive un poco retirado de aquí. ¿20 minutos? Ah, no hombre. Con 20 minutos hasta nos va a sobrar tiempo. Es que mira. Te quiero explicar algo. Pero me gustaría que nos moviéramos del lugar. Para poderte decir algo. Algo muy pequeño y bien significativo. Que te va a cambiar. Ahora sí que el día. Y a lo mejor hasta la vida. ¿Cómo? Mira. ¿Vienes conmigo? ¿Tienes tiempo? Gracias. Mira, antes te quiero agradecer por la confianza que me brindaste. Por la confianza de abrir tu corazón. Y contarme esa historia triste de tu señor padre. Y pues mira, regálame 5 minutos y te va a sorprender. ¿Te parece? Ok. Ándale, vente. Mi querido Ángel, gracias por acceder. Te juro que te quito nada más 3, 4 minutitos. Te va a sobrar tiempo para que vayas también con tu amigo. Mira, te quiero explicar lo siguiente. Esto que está pasando en este momento es un experimento social. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Mira, el experimento consta de que somos un equipo. Que vamos por la calle buscando personas así como tú. Gente de buen corazón. Gente que anda con un pesar aquí en sus hombros. Y tú eres una persona indicada. Hoy te tocó a ti. Y mira, sin saber, me sorprendió muchísimo la historia que me contaste de tu señor padre. Créeme que me parte el alma, me parte el corazón. Pues quisiera en verdad que tuvieras a tu padre bueno y sano para que esté contigo y te ayude con todo lo que tú necesitas. Y créeme que tu papá a lo mejor no eligió estar así. Son errores que uno comete en la vida. Y que tú como hijo, déjame te digo, por si no te lo habían dicho, eres un excelente hijo, un excelente... ¿Tienes hermanos? No. ¿No? Bueno, eres un excelente amigo. Eres un excelente hijo. Y que gracias a que no elegiste la casa de cigarros, hoy te quiero sorprender con algo. Antes de movernos del lugar, porque te juro que te quiero quitar otros cinco minutitos, quiero que veas la casita bien. También te dije al inicio que esto es una casita mágica. ¿Le ves algo como raro? Tiene una tapita. Tiene una tapita atrás, es correcto. Entonces me gustaría que la abrieras y que veas la sorpresa que hay dentro. ¿Qué dice? Regalo sorpresa. ¿Cómo? Regalo sorpresa. Regalo sorpresa, es correcto. ¿Te esperabas un regalo sorpresa hoy? No. ¿No? No, la verdad no. ¿Te gustaría acompañarme a ir por tu regalo sorpresa? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, pero antes de... Tú me dijiste que tu casa o la casa de tu papá se había quemado en llamas totalmente, ¿verdad? Y es por eso que la casita que ahora tienes en las manos, pues es una casita mágica. Y todo lo que tú le pidas, se va a cumplir. Imagínate tener muebles nuevos en tu casa. Imagínate que puedas tener un refri nuevo, un comedor nuevo, una recámara nueva, colcho nuevo. Imagínate, ¿te gustaría? Sí. ¿Sí te gustaría? Pues mira, es momento de decirte otra sorpresa. Y es por eso que justo aquí, atrás de ti, en la mueblería La Carpa, pues quiero... Ahora sí hay que surtirte. Bueno, quiero que hagamos una lista y compremos absolutamente todo lo que necesitas para la casa donde ahora vas a vivir. ¿Te gustaría? Sí, sí me gustaría mucho, pero pues no tengo casa donde ponerlos. No hombre, no te preocupes por eso. Vamos a hacer una lista primero y al ratito vemos dónde los metemos, tú no te preocupes. Ok. ¿Te parece? Sí. Ándale, mira, vente por acá. No te preocupes por acá. Mi querido Ángel, pues te estás emocionado por la lista de regalos y de muebles que... Sí. De verdad me gusta mucho tu reacción, me gusta mucho que seas un hombre de bien, que hayas escogido la casita y ves todas las sorpresas. Pero... ¿Pero dónde voy a meter los muebles? No tengo casa. De verdad no te preocupes por dónde vas a meter tus muebles ahora. Te comenté que esto era un experimento social y en lo que tú y yo estábamos en la mobilería, pues mi equipo se dedicó a buscar esa casa que tú tanto necesitas. Y es por eso que te quiero entregar las llaves de tu nueva casa, mi querido Ángelito. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Mira, así debe ser, mi tarde, mi perezoso agarrarlas. ¿Es en serio? Es en serio, es en serio. Ahora vas a tener donde vivir, mi querido Ángelito. Y tu papá lo vas a poder meter también ahí para que ya salgan de casa de tu tía y dejes de batallar y todo lo que tienes que hacer. Ojo, respecto al tratamiento de tu padre también. Te voy a proporcionar un número para que marquen y ahí lo van a atender de todo a todo, ¿ok? Gracias. No, 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 gracias a ti. Gracias a ti por ser una persona de bien y haber elegido esta casita mágica. Créeme que ya en estos días, como te lo mencioné, va a estar llegando la grúa, va a estar llegando la mudanza, perdón, con todos los muebles que tú escogiste y eso va de parte de nosotros. Para ti, mi querido Ángelito, por ser una persona de bien. Gracias a ti.